Morelia, Michoacán, conforme a lo anunciado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, este viernes el gobierno estatal inició la dispersión de pagos al magisterio correspondiente a la primera quincena de enero y se cuenta con recursos garantizados para atender los pagos de la segunda quincena. En ese sentido, hizo un nuevo llamado a la Secretaría de Gobernación Federal para que, en el ámbito de su competencia y facultad, proceda a la liberación de las vías férreas que integrantes de la CNT mantienen tomadas desde el pasado 14 de enero, en un estado de derecho no se puede permitir el bloqueo ilegal de vías de comunicación que son estratégicas para el desarrollo, no solamente de Michoacán sino de la economía nacional en su conjunto, expresó el mandatario estatal, díganle que soy el presidente, AMLO se queja de burocracia del IMSS Aureoles, reiteró la disposición del gobierno local para coadyuvar con las acciones operativas que determine el gobierno de la república, para restablecer el paso de las vías en esa importante infraestructura logística que conecta con el puerto de Lázaro Cárdenas. El titular del Ejecutivo hizo suya la exigencia del sector empresarial para liberar las vías ante las graves afectaciones registradas tras 11 días de bloqueo. Afirmó que su administración continuará trabajando en la construcción de un nuevo acuerdo educativo con el gobierno federal que fortalezca el sistema educativo en la entidad. Exige la CNTS discuta la reforma educativa. Señaló que, con ese objetivo, anoche quedó instalada la mesa de trabajo conjunta con la federación y el magisterio, lo que permitirá avanzar en la búsqueda de una solución, con información de El Sol de Morelia.